De última hora se reporta un fuerte incendio en el sector de la Noria, Colonia Noria Sur, en Apodaca. ¿Qué fue lo que consumió el fuego Agustín Martínez? Adelante. Josué, compañeros, muy buenos días. Como tú bien lo comentas, en este momento nos ubicamos en calles de la Colonia Noria Sur, en el municipio de Apodaca, donde un voraz incendio ha causado daños considerables, literalmente ha destruido por lo menos cinco negocios de diferentes ramos, de diferentes giros, y tres vehículos que estaban estacionados. Afortunadamente, en este siniestro no se reportan personas lesionadas, pero los daños materiales son considerables. Los hechos ocurrieron hace unos momentos, poco antes del amanecer, en la esquina de las avenidas México y Guadalajara, en la Colonia Noria Sur, en el municipio de Apodaca. En el lugar, las autoridades, bueno, pues investigan este siniestro, no se descarta que el mismo haya sido provocado, o que en algún determinado caso se haya originado a causa de algún cortocircuito. Sin embargo, hay versiones de vecinos de este sector que afirman que el fuego inició en uno de tres vehículos que se encontraban estacionados aquí en esta esquina, y bueno, pues el fuego comienza a propagarse, arrasa también con otras dos unidades, y hace contacto con los materiales acumulados en un negocio de compraventa de chatarra. Las llamas se extendieron rápidamente y también destruyeron dos talleres mecánicos, uno de mecánica general, otro de suspensiones, hacia uno de los costados por la avenida Guadalajara, pero por la avenida México también alcanza un negocio de tacos, una cabaña que estaba sobre la azotea, y también un gimnasio que se encuentra a la vuelta de la esquina. Hasta este momento no hay personas lesionadas, repetimos, pero los habitantes de una de las calles cercanas tuvieron que ser desalojados debido al riesgo que corrían de que las llamas pudieran propagarse, aunque el humo, el humo era más que evidente y comenzaba a invadir toda esta zona, toda esta área, por lo cual se determinó evacuar y desalojar las viviendas de manera inmediata. Más de cinco máquinas de bomberos Nuevo León, con el apoyo obviamente del personal del municipio, Protección Civil Local, Policía Municipal también, lograron de alguna forma neutralizar los riesgos, sufocaron las llamas y evitaron que las mismas llegaran hacia las propiedades vecinas. Repetimos, nos encontramos en las avenidas México y Guadalajara, en la colonia Noria Sur, en el municipio de Apodaca, donde se registra este despliegue y movilización, ya que, bueno, pues, inclusive les decíamos las viviendas de la calle Tlaquepaque y la calle Monterrey fueron desalojadas debido a la presencia de humo muy denso, humo que invadía las viviendas y que ponía en riesgo también a los moradores de cada una de estas edificaciones. El personal continúa en el rescoldeo, en la remoción de los escombros, tratando de evitar que las llamas pudieran reavivarse, mientras la policía permanece también con el cerco, al tiempo de que se espera que en el transcurso de esta mañana, en unos momentos más, pudiera arribar personal investigador de la Fiscalía del Estado para establecer el origen y la causa de este incendio. Repetimos, México y Guadalajara, colonia Noria Sur, en Apodaca, donde cinco negocios quedan destruidos, al igual que un automóvil, una camioneta tipo SUV y una camioneta de redilas, completamente convertidas en chatarra a causa de este voraz incendio en Apodaca, Nuevo León. ¿Importante los daños materiales en este fuerte incendio? Ya lo decías que afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí los daños son de consideración, Agustín. Ahora te pregunto también por los servicios. ¿Esto afectó a alguno de los servicios, tratándose de que el fuego se abarcó en una gran área? Fíjate que sobre los locales que resultaron afectados, no se ubican líneas de electricidad importantes, o vaya, las líneas principales de aquí de este sector están sobre las aceras frontales y esto pues evidentemente hace que no sean alcanzados ni siquiera por la radiación de este incendio. Lo que sí es que, bueno, pues las llamas se propagaron, repetimos, primero hacia una compra de chatarra, hacia el lado, por la calle Guadalajara, hacia el lado derecho de esta propiedad, bueno, pues un taller mecánico, un taller de suspensiones, ya se le ha dado puesto, esto que es el que estamos viendo aquí sobre la Avenida México, una taquería, arriba estaba una especie de cabaña, una construcción de madera, también fue arrasada completamente, al igual que un gimnasio que se encuentra a la vuelta por la calle Tlaquepaque. Bueno, pues ahí está entonces, por lo pronto sigue el combate, o más que nada el enfriamiento, ¿no?, de este, pues, incendio, porque vemos que todavía están trabajando los cuerpos de bomberos. Agustín, gracias, pendientes. Hasta pronto, Josué, muy buenos días. Gracias, buen día. Gracias.